Buenas noches, profe. Buenas noches, Beto. ¿Cómo andas? Bien, gracias a Dios. Profe, parece que estás encontrando lo que buscas, ¿no? No solo por los tres triunfos seguidos, son dos partidos en recibir gol, sino parece que hay una forma colectiva de trabajo que comienza a dar resultados, ¿no? Sí, sí, Beto. Creo que hemos encontrado una regularidad que seguramente le he expresado varias veces. A veces puede sonar como medio excusa, pero nos golpeó mucho las lesiones, el COVID. Nos cortó la continuidad de los entrenamientos. Y si bien hemos sufrido algunas lesiones también en estas últimas semanas, en la mayoría del grupo hemos tenido continuidad. Vuelvo a insistir que en esa fecha nos faltaron 13, 14 jugadores por varias semanas. Entonces se hace muy difícil en un plantel muy joven y muy chico. Ya hemos encontrado una regularidad, también con alguna variante que nosotros intentamos al principio, que no fue todo lo satisfactorio por la pérdida de algunos jugadores de ciertas características, ¿no? Sobre todo explosivos y rápidos como Lozano y Ayrton, que dentro de nuestro plantel son jugadores muy importantes, no solo por el presupuesto, porque si no tuvieran ellos tuviéramos otros jugadores de jerarquía, sino por las características que ellos demandan dentro de nuestro plantel, ¿no? Vuelvo a repetir, explosividad, jerarquía y velocidad que a veces no es fácil de conseguir. Y bueno, hemos encontrado una regularidad en los últimos partidos, inclusive en algunos que nos tocó perder, que ya habíamos jugado bastante mejor que los rivales, pero no habíamos logrado el resultado. Y bueno, en estas últimas fechas lo hemos acompañado con un buen fusionamiento y una seguridad defensiva que nos deja mucho más satisfechos que al inicio. Así que estamos por el buen camino, pero todavía nos queda un trecho largo para terminar este campeonato como de la mejor manera. Seguimos con Fernando Arellano, por favor. Gracias, Aldo. Profe, buenas noches. Fernando Arellano para Meta Deportiva. Preguntarte de qué manera crees que tiene que salir tu equipo para seguir este buen ritmo de juego que se ve que van recuperando poco a poco. Como estamos saliendo ahora, salir a buscar, salir a ser protagonista, intentar tener valentía como tienen los jugadores. Tenemos un estilo y lo hemos tratado de respetar desde el primer día que llegamos al club, más allá de que a veces puede salir mejor o peor. Este es un equipo agresivo, utilizando el ancho, bueno, una cantidad de cosas que intentamos hacer y que no nos hemos apartado desde el inicio del campeonato. Algunos resultados no fueron buenos por esta problemática que nos habíamos tenido en una cantidad de fechas. Y bueno, que obviamente hemos encontrado, repito, una continuidad en los entrenamientos y en los partidos que nos ha hecho tener un ritmo. Así que no vamos a apartarnos de eso, enfrentemos a quien enfrentemos. Porque vuelvo a insistir, estoy convencido que si tenés la propuesta y salís a buscar y generás más que el rival, vas a tener más posibilidad de ganar. No es absoluto porque nos ha pasado que hemos generado más que los rivales en algunos partidos y nos hemos ganado. Pero en la mayoría de ellos vamos a tener más posibilidad de ganar siempre. Último, vamos con Orlando, que es la prueba. Gracias, Aldo. Buenas noches, Profe. Buenas noches para todos. Orlando, que estará en Servicio Informativo en Deportes. Profe, ¿qué análisis se hace del partido de hoy? ¿Cuál es la lectura que le puede dar este triunfo que le dio hoy el equipo Santista para lo que viene al futuro? ¿Qué tiene que mejorar este cuadro, la moneda, para este cierre de torneos? Bueno, buenas noches. La verdad, enfrentamos a un rival con mucha jerarquía, no solo en sus jugadores, sino en el entrenador que tiene. Es una institución que ha estado o ha hecho, o tiene un presupuesto muy grande, de los más importantes en el fútbol mexicano, con un plantel muy extenso y con muy buenos jugadores y muy buen entrenador. Así que marcamos una superioridad, llevamos la iniciativa del principio, salimos a buscar más allá de alguna imprecisión que obviamente tenemos y que debemos mejorar, sobre todo en el último tercio, que es donde se marca un poco la diferencia, y obviamente la efectividad en algunos momentos que nos ha costado algunos partidos. Pero hemos recuperado la seguridad defensiva, prácticamente no nos ha generado mucho Tijuana, a pesar de que tiene grandes futbolistas, repito, de grandes características de enfrente. Y debemos seguir mejorando, recuperar a algunos jugadores que tenemos lesionados, lesionó Ulises Rivas en la semana, Valdés que fue a la selección chilena, ya volvió con la lesión, tratar de recuperarlo, bueno, a Rosano que viene en buen paso, lo de la sub-20 que hoy no contamos, lo único que, como se nos lesionó Ulises, pedimos a Gámez ayer y lo trajimos, pero ya la semana que viene vamos a tener a todos los seleccionados sub-20, que nos dan un espectro más amplio, y un abanico mayor de posibilidades para formar el plantel. Y bueno, hay que seguir trabajando, porque vienen partidos muy complicados y difíciles, y bueno, debemos seguirle dándo alegría a nuestras aficiones y a nuestras familias, por sobre todas las cosas. Vamos con las últimas dos, por favor. Primeramente, Rodrigo Peguero, y cerramos con Vector Ruiz. Por favor. Gracias, Aldo. Un gusto saludarlo. Felicidades, profesor Guillermo, por el triunfo. Un poco abonado a lo que es esta pregunta anterior, de acuerdo a lo que trabajó para enfrentar a Tijuana, ¿cómo se le llegó a sorprender el equipo de Tijuana? Sobre todo en el segundo tiempo, porque en el primero es donde entran los goles. ¿Cómo definiría usted a Tijuana que enfrentó esta noche? Gracias. Bueno, la verdad que los controlamos muy bien. Tuvimos el control de la pelota, que es lo más importante en el fútbol, siempre con la intención de los futbolistas de hacerle daño al rival. A veces nos faltó un poco de precisión en el último tercio, pero no es una cosa sencilla. Y defensivamente los controlamos. Son jugadores muy peligrosos. Grosso, Castillo, Lainez, Leal, Angulo, son jugadores muy rápidos y de muy buenas virtudes. Valanta, Rivera. Y creo que controlamos y llevamos el peso del partido. Encontramos los goles. Podríamos haber encontrado algún gol más que nos diera mayor tranquilidad. Pero vuelvo a insistir, estamos en la búsqueda de esa mejoría y tratar de completar el plantel, que seguramente nos va a dar mayor fortaleza por la característica de algunos jugadores. En esa tarea estamos, pero estamos muy complacidos de lo que ha sido el rendimiento, todo el esfuerzo, la lucha, la entrega, que creo que la afición se debe sentir muy halagada por esa lucha que permanentemente despliegan los jugadores. Y bueno, nos queda seguir por esta línea. Gracias, profesor. Gracias a usted. ¿Profesor? Sí, Beto. Bueno, nada más comentarle algo fuera del partido. No sé si has escuchado que se anda buscando hacer un monumento al aficionado de Santos Laguna. No sé si sepas y qué opinión tienes tú al respecto con este tipo de... Sí, lo sé y me parece una iniciativa muy loable. Me parece espectacular. Nosotros extrañamos la afición porque prácticamente en el tiempo que estuvimos con ellos nos apoyaron a muerte y es un jugador que para nosotros es un impulso muy importante. No solo para nosotros, sino para los que están jugando. Así que me parece una iniciativa espectacular y muy loable, repito, de parte de todos los que van a aportar ese granito de arena para el hincha. Cerramos ahora sí con una última de Maribel Ranjero, por favor. Gracias, profesor. Gracias, Beto. Cerramos ahora sí con una última de Maribel Ranjero, por favor. Gracias, Aldo. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches a todos, profesor. Pues por fin ya pudiste hoy repetir alineación. Ya ahí es tu tercer triunfo consecutivo. Seis goles a favor. Esto te da, obviamente, para que ya Santos empiece, obviamente, a seguir ilusionando a toda la afición. Bueno, Maribel, buenas noches. ¿Cómo andás? La verdad nos ilusionamos todos, ¿no? Porque nosotros somos parte de Santos como la gente y como sufrimos también cuando la cosa no nos va bien.